Buenaventura tendrá su primer vacunado contra el COVID-19 este sábado 20 de febrero. Se trata de Dani Malfitano Palacio, un bonaverense de 38 años de edad, quien hace parte de los profesionales de la salud del hospital Luisa Blanque de la Plata por estar dentro de la primera línea de riesgo de la localidad. Una sensación, contento, contento porque por medio de esta vacuna voy a lograr la inmunización. Es una vacuna totalmente probada científicamente, con una efectividad del 94% y esto lo que nos genera es disminuir esa propagación del virus. También envió un mensaje a toda la población bonaverense referente a la aplicación de la dosis de la vacuna. Bueno, el mensaje para esa comunidad y para mis colegas y para toda la comunidad de Buenaventura es que dejemos ese miedo, dejemos ese miedo, dejemos la desinformación atrás y salgamos a aplicarnos la vacuna, que es la única forma de disminuir la propagación del virus y evitar muchas muertes que se han presentado durante toda esta pandemia. El Ministerio de Salud confirmó solamente 78 dosis de Pfizer y no 472, como inicialmente fueron anunciadas. Se espera que en los próximos días lleguen más de los biológicos para inmunizar a los ciudadanos de la ciudad puerto. El Ministerio de Salud